Bueno, esta semana ha sido muy intensa con respecto a noticias de Toyota y de Lexus. La verdad es que ha habido bastantes novedades, como habéis visto en los últimos días, con el Toyota RA4 Prime. Pero también Toyota, a nivel europeo, ha anunciado ciertas novedades muy importantes sobre su segunda generación del Toyota Mirai. Ya sabéis, su vehículo de célula de combustible, el vehículo eléctrico de Toyota que se recarga con hidrógeno en lugar de enchufarlo a una red eléctrica. ¿Cuáles son las novedades? Han presentado el diseño definitivo del modelo que estará disponible a finales del año 2020, tanto en Europa, Estados Unidos como Japón, de forma global. Os recuerdo, estamos hablando de un coche que es 100% eléctrico, con recarga con hidrógeno, que emite cero emisiones. Ventaja, que esta evolución del Mirai, el Mirai 2, tiene por un lado más potencia, más rango de autonomía, se ha incrementado un 30% el rango de autonomía, pasando de los 500 del Mirai 1, 500 kilómetros del Mirai 1 homologados oficiales y reales, según las pruebas A, aproximadamente son unos 650 kilómetros con una única carga. Recordad, una única carga de 5 minutos de tiempo, no de 20, 30, 40, 50, una hora, como podemos tener en un vehículo eléctrico para tener los mismos rangos de autonomía. Y la verdad es que las novedades de este modelo o el diseño a mí me parecen interesantes. Por un lado, tracción solo trasera. El Mirai 2 no va a venir con tracción integral y no va a venir con tracción delantera. Por suerte va a traer solo tracción trasera. Me recuerda bastante en ese aspecto a cómo es el, o cómo era el vehículo que yo tenía, el IS 300, que con tracción trasera y más de 200 caballos era un vehículo bastante, bastante divertido. Pero, además de los cambios estéticos que lo hacen mucho más bonito que el Mirai 1 por fuera, por dentro también hay novedades bastante interesantes. Por un lado, la pantalla y todo el interior cambia, excepto el volante, todo el interior es completamente nuevo. El volante nos puede recordar a casi cualquier otro vehículo de Toyota o de Lexus de los últimos años, pero todo lo que tiene que ver con la consola central y la columna central cambia. Y, de hecho, es un diseño más inspirado en los modelos de Lexus que en los modelos de Toyota. Primero, tiene una pantalla central mucho más grande y el navegador mucho más grande, como estáis viendo en las imágenes. Luego, tiene una consola central que va más en la línea de los Lexus con una columna más elevada que a ropa al conductor. Y luego también tenemos puerto de carga en la consola central y tenemos ciertas variaciones bastante interesantes. Acabados premium y seguirá siendo un vehículo relativamente caro. Como detalle importante comentaros, Toyota, desde el año 2014, cuando empezó a comercializar el Mirai, ha vendido ya 10.000 unidades del Toyota Mirai, uno en todo el mundo. No son muchas, pero después de ser el primer coche de fabricación a nivel global de hidrógeno en el mundo, pues bueno, sabéis que el hidrógeno ha tenido sus más y sus menos. La principal pega ahora mismo del hidrógeno, que no tiene puntos de carga suficientes, ni en España ni en casi todo el mundo, para usarlo. Pero eso va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Y lo enlozo con la segunda parte de la noticia. Toyota, como sabéis, va a ser el patrocinador oficial de las Olimpiadas de Tokio de este año, del 2020. Y para ello va a utilizar una red de más de 100 autobuses de hidrógeno, que van a funcionar para transportar autoridades, atletas, por todo lo que es, o vía olímpicas, estadios, competiciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a ser esos vehículos? Pues van a ser vehículos 100% de hidrógeno. ¿Y cuál es la clave de esto? Pues que Toyota quiere demostrar su tecnología al mundo para demostrar que, para cierto uso, los vehículos eléctricos de combustible de hidrógeno son más que viables. Y como la infraestructura de Japón tampoco es excesivamente buena, había hasta el día de ayer 120 gasolineras o gasolineras de hidrógeno en todo el país, ayer abrieron una en la propia ciudad de Tokio, que tiene capacidad suficiente, esta noticia la cubría Bloomberg, para recargar todos los autobuses de Toyota durante las Olimpiadas y soportar 800 vehículos más a lo largo del día sin arrugarse mucho. Por lo tanto, vamos a ver cómo Toyota va a demostrar claramente que tiene capacidad para hacerlo y segundo, va a demostrar que la tecnología está suficientemente madura. Yo creo que el problema principal a día de hoy es lo mismo que le pasaba a Tesla cuando empezó a desembarcar en Europa. Yo recuerdo cuando había, para recargar rápidamente un Tesla, un punto en Tarragona, uno en Lérida y uno en Valencia. Y prácticamente no había más. Hasta hace un año y poco no se abrió el de Madrid. Y ahora se han empezado a abrir muchos más. En Europa sí que habían, pero en España no habían. Y era un punto débil para Tesla. Y Tesla fue consciente de ello y dijo, bueno, pues hacemos una apuesta muy importante para abrir electrolineras. Y en el caso de Toyota y los vehículos de hidrógeno, como el Mirai 2, que estáis viendo en mis imágenes, para que os familiaricéis un poco con el diseño, está un poco pasando lo mismo. Toyota se está apoyando en grandes productores de hidrógeno para poder proporcionar esta tecnología y darle una viabilidad. De hecho, hay un proyecto de la Comisión Europea para invertir bastantes millones de euros en los próximos años para dotar de una red de gasolineras a este tipo de coches. Que aún así, importante, igual que un vehículo de gasolina de combustión normal, no vas a cargarlo todos los días porque tienes 600-700 kilómetros de autonomía y de normal ya sabéis que un europeo hace de media al día 50 kilómetros. O sea, por lo tanto, nos da muchas veces para varias semanas un depósito de combustible en un coche de hidrógeno lo mismo. Muchos me habéis dicho siempre cuando os hablo del hidrógeno que no tiene futuro, que no tiene salida, etcétera, etcétera. A ver, os voy a contar un poco lo que está haciendo China. China tiene una red ya de más de 1.200 autobuses de hidrógeno. Y de hecho, mira al resto del mundo diciendo, estos idiotas, ¿por qué no aprovechan más el hidrógeno? China tiene una apuesta clara de reducción de emisiones porque tienen un problema muy serio de contaminación y lo han tenido desde hace muchos años. Y para sustituir ese problema de contaminación, lo que está haciendo el gobierno chino es invertir todo lo que puede en toda aquella tecnología que sea limpia. Vehículos eléctricos y también vehículos de celda de combustible. ¿Cómo? En los autobuses. Porque pensar un autobús 100% eléctrico, que tenga que estar todo el día trabajando y funcionando, pero tenga que estar de las 24 horas de un día, tenga que estar ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuatro, cinco, seis horas diarias recargando para estar al servicio? Es improductivo. Sin embargo, los japoneses, los chinos vieron claramente como el hidrógeno era una solución clara para este tipo de problemas. Vehículos que no contaminan, vehículos que no emiten emisiones y vehículos que se recargan en 5-10 minutos. Un autobús tardaría ya es algo más, pero igual son 15 minutos en hacer una recarga completa de un autobús para estar circulando durante horas, horas y horas. Por lo tanto, lo que os digo muchas veces, creo que el hidrógeno tiene una salida clara, creo que no tiene problemas de seguridad mayores que lo que puede tener cualquier vehículo eléctrico del mercado y que en muchos casos es más seguro y más fiable su tecnología de muchos de los vehículos de gasolina que nos encontramos circulando por la carretera ahora mismo. Os recuerdo, ya dijo el propio Elon Musk, que los vehículos de combustión solían incendiarse mucho más estadísticamente en Estados Unidos cuando sufrieron un accidente que los vehículos eléctricos de Tesla. En el caso de los vehículos de hidrógeno como el Mirai 2 es completamente la siguiente evolución. Se prenden muchísimo menos que los vehículos 100% eléctricos y en el caso de que tenga cualquier tipo de fuga es tan rápida y tan repentina y se evapora tan rápido el hidrógeno que es muy difícil que te veas afectado por ello. Aparte que es un gas relativamente inocuo, sí que es inflamable, pero te vas a ver no afectado porque se difumina rápidamente en la atmósfera porque va comprimido. Así que nada, este es el pequeño vídeo que os quería traer hoy sobre el Mirai 2. Están habiendo muchas novedades y también desde aquí me gustaría felicitar a Carlos Sainz, padre, porque creo que ya Carlos Sainz para mí es el hijo. Ya no es Carlos Sainz Jr. el que corre la Fórmula 1, sino Carlos Sainz es el que corre la Fórmula 1 y Carlos Sainz, padre, es el que corre el Dakar, que hace unas pocas horas se ha llevado la victoria y Toyota no ha sido capaz de ganar este año el Dakar 2020 y eso que jugaba en casa. Pero, sinceramente, ha sido un Dakar tan bonito y tan apretado y tan ajustado que, sinceramente, creo que, uno, posiblemente el año que viene se repita en el mismo país, en Arabia Saudí. Punto número 2. Muy posiblemente en los próximos años veamos cómo Fernando Anoso vuelve a correr porque, aunque ha tenido problemas, ha volcado, le ha pasado de todo, ha estado ahí, al final creo que ha quedado entre los 10 primeros de la general, ha estado a punto de ganar algunas etapas y, para ser el rookie, ha tenido un resultado buenísimo. Pena que Toyota ha conseguido que sí que acaben todos sus vehículos el Dakar, pero no ha sido capaz de ganar. Así que Toyota se ha quedado en las puertas con el segundo puesto, con Antani, y no ha podido ser este año. Pero desde aquí felicitar al español, Carlos Sainz, que ha conseguido ganar su tercer Dakar y es la persona más mayor, con el segundo puesto de los años, en ganar el Dakar. Así que desde aquí, mi felicitación. Y nada, este es el vídeo de hoy. No sé si me dará tiempo a sacar un segundo vídeo hoy. Hay bastantes novedades y noticias de muchas cosas, pero es viernes y las cosas se complican, la agenda se aprieta y no se me va a dar tiempo. Si no es así, espero mañana, sábado por la mañana, traeros algunas novedades más, algunas noticias y resolver algunas de las dudas que me planteéis últimamente. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, que vuestros likes me ayudan mucho a que otras personas lo vean en YouTube y YouTube entienda que este vídeo es valioso para la gente que busca cosas relacionadas con el motor, con Toyota, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos mañana, sábado. Si hay suerte, cruzo los dedos. Esta tarde habrá otro vídeo, pero no lo tengo claro. Si no, mañana sábado. Chao.